Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Como sabrán, el mes pasado en febrero cumplimos ya cinco años en este canal de estar subiendo contenido y entonces vamos a tener el día de hoy un video especial. Les pedimos que presentaran preguntas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que tenemos y el día de hoy vamos a contestarlas. Y entonces hoy tengo a la autora Georgina Carranza que va a ayudar a leer las preguntas y ayudarme a contestarlas. Empecemos antes. Ok, buenas tardes. La primera pregunta que te hicieron fue ¿dónde estudiaste? Bueno, yo estudié la carrera de Medicina General en la Universidad La Salle, de ahí soy egresado. Después, el último año de la carrera, el internado, lo hice en La Paz, Baja California Sur, en el Hospital Juan María Salvatierra. Muy buena experiencia, por cierto. Y después, para el servicio social, regresé a la Ciudad de México, yo soy de aquí, y me metí al servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí estuve en el servicio un rato y después me gustó mucho la investigación y aproveché para hacer un posgrado en la UNAM. Entonces, en la UNAM estudié el doctorado en Ciencias Biomédicas en temas de neurocosas, neurofarmacología, neuroinmuno, hay varias cosas relacionadas con el cerebro y de ahí yo soy egresado de mi posgrado. Entonces, realmente me considero egresado de ambas casas, tanto de La Salle como de la UNAM. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, esa también es una buena pregunta. Realmente, yo siempre quise y siempre dije que quería ser médico. Desde muy, muy chiquito, siempre que me preguntaban, yo decía que medicina. Ahí tuve un par de ocasiones en las que decía otras cosas como piloto e ingeniero, que me llaman también la atención, pero al final realmente la medicina es lo que más me gustaba. Y esto no estoy seguro por qué sucedió. Yo de chiquito era bastante enfermizo y me la pasaba en hospitales, conociendo doctores. Entonces, creo que de ahí surgió como esta admiración de que cuando yo llegaba con ellos, pues me sentía más tranquilo, me atendían, me cuidaban y me curaba. Y no sé, como que siempre he admirado mucho a los médicos y siempre me ha gustado muchísimo la labor que se hace como médico. Y creo que eso fue lo que al final acabó motivándome y acabó haciendo que me decidiera por la medicina. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a iniciar el proyecto del canal Sinapsis? Bueno, esa historia también creo que la he contado en algún video anterior, pero básicamente todo empezó cuando estaba yo dando clases. Entonces, afortunadamente, siempre me ha gustado mucho dar clases y explicar temas. Y he tenido la oportunidad por diversos factores de dar clases en varios sitios. y este específicamente era cuando daba clases en la Universidad Panamericana. Que, por cierto, si alguno de mis ex estudiantes está viendo el video, les mando muchos saludos. Justo me encontré a alguien hace poquitos días. Entonces, estaba dando clases ahí en la UP y daba clases a medicina y a psicología y daba neurofisiología, que es un tema de por sí complicado que a veces cuesta trabajo entender. Total, pues muchas veces entras, no tienes todavía el conocimiento y te ponen una materia tan complicada como fisiología y neuroficio que es tan importante, porque una vez que la entiendes, pues entiendes pharma y entiendes muchas patologías. Entonces, yo realmente quería que quedara claro y que todos aprendieran de este tema. Entonces, lo que hacía era que en la mañana daba la clase, pero después cuando alguien me pedía alguna asesoría, pues también les daba las asesorías en la tarde. Pero entonces llegó un punto en el que daba muchísimas clases al día. O sea, daba la misma clase como cuatro o cinco veces. Entonces, dije, bueno, si la estoy dando tantas veces, ¿por qué no solamente la doy una vez? La grabo y la subo a algún lugar en la que la puedan ver. Y por supuesto, estaba la opción de YouTube. Entonces, empecé a todas las clases que daba, las iba subiendo, las iban viendo los alumnos. Y les gustó, les gustó el proyecto, les gustó la manera en la que podían repasar. Y de ahí le fueron recomendando el canal a otros compañeros de esa misma universidad, de otras universidades. Fueron encontrándome el algoritmo, etcétera. Y así fue como el proyecto fue empezando y fue creciendo hasta lo que es el día de hoy. Y después realmente ha sido muy interesante porque en otros hospitales y en otras universidades ya me he encontrado gente que utiliza estos videos para estudiar o para repasar. E incluso he hecho colegas que veían los videos y ahora me ayudan a dar clases o me ayudan con algunos otros proyectos. Realmente ha sido una experiencia muy, muy interesante. Sí, muy bien. Muy bien, pues la siguiente no es una pregunta. Más bien te piden que describas tu primera experiencia, ya sea en guardias o en la entrada de algún hospital. Pero específicamente mencionan si puedes describir la guardia, la primera guardia que hiciste en tu internado. Bueno, pues eso es todo un tema. Como les estaba comentando, yo me formé en la Universidad de La Salle. Ya sabrán que las universidades privadas se enfocan mucho en la parte teórica y la parte práctica, al menos en mi caso, yo no tenía tanta práctica, no conocía tantos procedimientos, etcétera. Entonces todo el internado fue así un abrir increíble de ojos porque aprendí mucho de la parte práctica y ya realmente del día a día con los pacientes. Pero pues evidentemente ya que te estás enfrentando con la responsabilidad de en algunas guardias, yo hice el internado en un hospital público, entonces había guardias en las que solamente estaba con mi residente o incluso a veces ni siquiera había residentes. Pues fue así realmente una crisis que tuve muchas veces. Y esta crisis a veces fue buena, a veces fue mala, entonces les voy a contar dos historias. La primera, la primeritita guardia que tuve en toda la historia del internado, yo llegué a La Paz, Baja California Sur, entré al hospital Juan María Salvatierra y fue justamente Navidad porque entrábamos, no, en Año Nuevo, porque entrábamos un par de días antes de que empezara el año como para entrenarnos y para todo eso. Y entonces estaba ahí en el hospital y llegó una paciente, yo empecé en la TOC, en donde atienden a las embarazadas. Ya estaba ahí muy contento, muy asustado realmente porque había muy pocos médicos. Me fueron entrenando los MIPS que estaban antes que yo. Y entonces esta era una paciente que era completamente normal su embarazo y había llegado pues ya para atender a su parto. Estuvimos con ella en trabajo de parto, estuvo horas ahí. Y de pronto entramos a la sala de expulsión. No había llegado todavía el pediatra porque al final se aceleró su trabajo de parto. Entonces mi compañero interno atendió el parto mientras yo recibía a la bebé. Y en ese momento la bebé cuando nació pues estaba flácida, no respiraba, no hacía nada. Yo obviamente entré en crisis, era la primera vez que me tocaba algo así. Entonces temblando agarré a la bebé, la pasé al cunero. Afortunadamente había tomado estos cursos de reanimación neonatal. Realmente si les puedo dar un consejo, tomen todos los cursos de esos que puedan tomar. El ACLS, ATLS, el de embarazadas, el de neonatología, el de quemados. Todos, todos tómenlo porque como es algo muy práctico realmente te ayuda mucho. Pero entonces estaba esta pequeñita, ya le habían llamado al pediatra, muy asustada a la enfermera porque no respiraba. Y en ese momento tomo a la bebé, muy asustado, le empiezo a reanimar. Muy asustado también le di presión positiva en la vía aérea. Y después de dar la primera ronda de presión positiva, la bebecita empieza a respirar, agarra color y agarra fuerza. Y realmente fue una experiencia tan impactante el decir, bueno, si no lo hubiera hecho bien, en lo que llegaba el pediatra, el daño que puede haber sufrido esa pequeña. Pero debido a la capacidad que tenía en ese momento, o sea, la reanimé. Es una bebé que salió sana del hospital, que salió contenta la mamá. O sea, realmente ahí me di cuenta que el conocimiento que tú tienes puede cambiar el mundo y puede cambiar la vida de una persona en instantes que tú sepas reaccionar. Entonces fue mi primera guardia y fue de las experiencias más gratificantes que tuve. Y realmente sentí que había valido la pena todo el esfuerzo que había tenido. Pero evidentemente, como la vida siempre es de dualidad, poquito después no recuerdo si fue en esa misma guardia o en la siguiente. Ahora me tocó al revés. Ahora yo atendí el parto de una paciente y mi compañero interno atendía a la bebé. Yo la verdad nunca fui muy bueno con gíneco. No me gustaba tanto gíneco. No sé por qué. Entonces me daba como mucha, pues igual mucho miedo estar atendido pacientes embarazadas. Llega esta señora. Esta señora era su primer, si no mal recuerdo, era el primer bebé que tenía. Pero llegó prácticamente expulsando al bebé. Es decir, ella no tuvo todo su trabajo de parto ahí. Entonces era más o menos frecuente que te pasara ahí en el hospital, que llegaba la paciente, la revisabas y ya traía el bebé casi entre las piernas, la pobre señora. Entonces la pasamos corriendo a la sala de partos. No había en ese momento otro médico. Y pues tengo que atenderla yo. En ese momento la acomodan. Ni siquiera nos dio tiempo de ponerle todo el equipo encima, porque de veras era así súper rápido. Yo era el primer, literalmente el primer parto que atendía en mi vida. Entonces veo como el bebé va bajando. Entra mi residente. Me grita que haga algo, que está perineando, que está muy rápido bajando el bebé. Todo pasó extremadamente rápido. Sale el bebé. Yo no logré frenar la bajada de ese bebé. Entrego al bebé y la paciente tuvo un desgarro de tercer grado. En ese momento, pues el residente evidentemente que iba entrando, horrorizado, muy asustado, viendo que se había complicado la paciente, porque el interno atiende el parto completamente solo. No porque sea su culpa, pero había mucho trabajo. Y en ese momento el ver el desgarro y por otro lado, ahora entender que esa paciente podía tener dolor crónico, disfunción pélvica. O sea, todas las complicaciones que puede tener me hizo sentir en ese momento tan culpable. O sea, realmente fue una experiencia horrible. Y creo que desde ese momento los partos para mí son algo que realmente no me gusta para nada. Y fue por esa experiencia. Fue por saber que pude haber hecho más por ese paciente. Y no tuve la capacidad en ese momento de hacerlo. Realmente hasta el día de hoy a veces cargo con la culpa y digo, ¿qué habrá pasado con esa paciente? ¿Habrá tenido alguna complicación? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado más la técnica? ¿Si hubiera practicado? ¿Si hubiera gritado que alguien me ayudara? Y conforme fue avanzando el internado, por supuesto, tuve muchas experiencias de estas. Muchas muy positivas, otras negativas. Y fui llegando a la conclusión de que uno, pues no puedes cargar con toda esa culpa. O sea, es natural y es normal que tristemente fallen los del personal de salud y los médicos. Tienes que dejar irlo, pero pues sí, es una experiencia difícil. Es una experiencia difícil que sí te cambia y que sí hace que veas la vida y el estudio y todo de manera completamente diferente. Entonces, pues es como las principales historias que me acuerdo. Hay muchas más. A lo mejor no platicamos alguna otra. Todos hemos tenido muchísimas experiencias padrísimas y horribles en el hospital. Sí, intensas. Muy intensas, que a veces generas daño incluso sin darte cuenta o por cosas propias del sistema. Pero a fin de cuentas, como tú le das la cara al paciente, te queda esa culpa y te queda ese dolor y esa espinita. Sí, así es. Y tú le pones. Esas son las historias. ¿Qué situaciones? Es correcto. La siguiente pregunta es acerca de, muy parecida a la anterior, solamente que preguntan cuál fue la experiencia, cómo podrías definir en corto todo el año del internado y qué recomendaciones das. Diste ahorita unas recomendaciones acerca de los cursos que dan de reanimación. Ajá, no está muy, no es conocido el curso, no tan conocido tal vez en la universidad, el control de hemorragia obstétrica. Sin embargo, muchos alumnos se topan con el problema de la toco famosa y si son experiencias muy intensas, es una vida que se vive muy acelerada. Ajá, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrías darle tú a los alumnos de medicina que van a entrar a su internado? Y en corto, ¿qué experiencia tuviste todo el año? Bueno, en términos generales, mi año de internado lo definiría así, como una dualidad, como una experiencia que abrió los ojos. De nuevo, tuve experiencias muy bonitas y muy feas que me mostraron lo más padre y lo más feo de la medicina, e incluso de los seres humanos, aunque suene así intenso, realmente fue muy intenso. Fue muy, muy dura en el sentido físico de desgaste y del aprendizaje que tuvo que ser tan rápido, pero también realmente fue de los mejores años que he tenido en mi vida. Conocí a las mejores personas de mi vida, tuve de las mejores experiencias, o sea, es muy, muy intenso. Ahora, en cuanto a recomendaciones, lo primero es lo que mencionaba. Tomen la mayor cantidad de cursos prácticos que puedan tener. Los clásicos son el ALSO, que es específicamente el de embarazadas, el ACLS, que es el de cardio, ATLS, que es el de trauma, el PALS, que es el de pediatría, el ABLS, que es el de quemados, el de reanimación neonatal, y hay uno de emergencias prehospitalarias, ese yo no lo he tomado, pero algunos dicen que es interesante. Todos, 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 todos tómenlos. Porque realmente te ayuda muchísimo cuando te enfrentas problemas con el paciente, que muchas veces no hay otros médicos, porque así es nuestro sistema. Puedes, por lo menos, hacer lo mínimo para que ese paciente esté estable. Además de esa recomendación, yo siempre recomendaría, en cuanto llegues, llevarte muy bien con alguno de los residentes, es decir, busca a los residentes que te quieren enseñar, porque siempre hay alguno que te quieren apoyar, y trata de hacer mucha mancuerna con ellos y con otros internos. Porque siempre cuando estás solo, eres más débil y tienes menos conocimiento. O sea, me llegó a pasar muchas veces que yo no sabía exactamente qué hacer, pero tenía tanta confianza con mis residentes y mis internos que les mandaba un mensaje e inmediatamente me contestaban y podía yo dar una indicación, una dosificación, etc. Entonces, también trabajar muchísimo con el resto del equipo médico. Y finalmente, la clave de un buen internado es llévate bien con todo el personal de enfermería. O sea, realmente, enfermería es quien atiende todo el tiempo al paciente. Enfermería usualmente está mucho mejor capacitado en todos los aspectos prácticos de atender a los pacientes. Y prácticamente en todas las guardias, el personal de enfermería del Hospital Juan María Salvatierra, que era un maravilloso equipo de enfermería, me salvaron de alguna cosa y salvaron a mis pacientes de alguna cosa que yo podría hacer. O sea, realmente, llévense muy, muy bien con el personal de enfermería. Son esenciales en el sistema de salud y en la vida de los internos y los residentes también. Entonces, esas serían mis recomendaciones básicas. En cuanto a estudio, estudien mucho, pero también relájense, echen desmadre. O sea, hay que hacer de todo. Entonces, tampoco es solamente estudiar. Eso yo creo que es secundario a las recomendaciones que les di a hace ratito. Ok, muy bien. Muy bien. Preguntan del centro del 20 de noviembre si has tenido alguna experiencia con nutriólogos clínicos o si has trabajado con algunos y que podrías comentar acerca de los nutriólogos clínicos. Bueno, con nutriólogos clínicos he tenido poca experiencia. De nuevo, en el Juan María Salvatierra había un departamento de nutrición clínica. Eran muy buenas, lo digo enfermario porque ahí solamente había mujeres cuando yo estuve. Y trabajaban muy bien y los pacientes estaban muy bien atendidos en el aspecto nutricional. De nuevo, el Hospital Juan María Salvatierra, buenísimo, la verdad. Después de eso he tenido poca experiencia porque me he alejado de la vida clínica. Me dedico más ahora a la investigación y a otras cosas, a la docencia, a la industria. Entonces, no he tenido últimamente tanta experiencia. Lo que sí podría decir es que usualmente pacientes y médicos, como que entendemos el sistema de salud y los hospitales como un espacio de médicos. Y creo que eso realmente hace que los hospitales no trabajen tan bien. En mi opinión, siempre deberíamos considerar las otras áreas que son esenciales para el cuidado del paciente. Es decir, sí tenemos a los médicos, pero también está enfermería, está psicología o psiquiatría de hospital, está nutrición, está incluso trabajo social que son esenciales para la atención de estas personas. Entonces, realmente ese es otro buen consejo que no di antes, pero siempre trata de conocer y llevarte bien con las otras áreas que son indispensables para el cuidado del paciente. Y sí, los nutriólogos clínicos definitivamente son muy importantes y espero que cada vez más hospitales tengan a su nutriólogo clínico y lo exploten porque es otra. Podemos tener estas otras áreas, pero no les hacemos mucho caso, no les pedimos interconsultas y entonces los pacientes no son tan bien atendidos. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta trata acerca de si puedes tú recomendar alguna técnica para estudiar o si tú utilizas igual una técnica para recordar las cosas prácticas o las más importantes. Bueno, esa es otra buena pregunta. ¿Cómo es que yo estudio? Realmente desde la carrera siempre he hecho un poco de trampa. Yo creo que la mejor forma en la cual tú puedes aprender algo es explicándoselo a alguien más. De hecho, es la técnica del Dr. Feynman, que seguramente conocerán. Él fue un astrofísico y muy buen educador. Y básicamente lo que él decía es cuando tú quieres aprender algo, tienes que explicárselo a alguien más. Entonces, el objeto que tú estés queriendo entender, crea una clase para explicárselo a alguien más, explícalo y si no se entiende bien, simplifícalo, haz analogías, haz ejemplos, etc. Y realmente esta técnica creo que es la mejor que tenemos para aprender algo, porque cuando tú puedes entender algo es cuando lo puedes explicar. Es decir, cuando yo me paro frente a alguien y tengo en mi cabeza la línea conductora de pensamiento que me dice esto pasa por esto, que luego pasa esto y luego pasa esto, ahí es cuando realmente tu cerebro lo ha comprendido. Y eso hace que sea mucho más sencillo que después lo puedas ejecutar en algún ambiente práctico. Entonces, definitivamente la mejor técnica es enseñarle a alguien más. Ahora, además de esta técnica, por supuesto hay otras, por ejemplo, el uso de acrónimos, el uso de relacionar un concepto con otro o una palabra con otra. Sí los llego a utilizar, pero si yo tuviera que resumir todas mis técnicas de estudio en una sola, es cuando trates de aprenderte algo, explícalo, haz una clase, preséntaselo a alguien que no sea experto en el tema y ve cómo lo entiende. Y si esa otra persona lo entiende, usualmente tú ya tienes un dominio suficiente como para poder explicarlo o aplicar un examen o usarlo en la vida práctica. Entonces, ese sería mi principal consejo de estudio. Aunque hay algunos otros. Ok, muy bien. Sí, buen consejo. Y otra persona pregunta acerca de... Bueno, tal vez esto no sea demasiado aplicado, pero pregunta en qué momento decides qué rumbo tomar, específicamente hablando de la especialidad. Esa es una pregunta tremenda. Hemos hecho, de hecho, un par de videos acerca del tema. Para ser muy, muy breve, yo diría que nunca decides qué camino tomar. Es decir, yo ya les conté un poquito qué es lo que he hecho. Yo todavía pienso algunas veces estudiar una especialidad o no la estudiaré. Que por cierto, si estudiar una especialidad, seguramente sería anestesiología. Pensé que ibas a decir gíneco. No, no, todas menos, menos gíneco. Hasta especialidad en ingeniería, pero no. Sería anestesio. Y a veces he llegado a pensar, bueno, qué pasaría si vuelvo ahora a estudiar una especialidad. Y realmente he notado que, aunque nosotros pensamos, bueno, hay un caminito. Yo estudio medicina, luego estudio la especialidad y luego tengo mi consultorio. En la vida real te topas con que esto no es cierto. O sea, muchas personas no tienen ese caminito y no lo siguen. Tengo ahorita amigos que se dedicaron a hacer salud pública. Tengo amigos que pusieron alguna empresa y se dedican ahora a su empresa y han dejado la medicina. Tengo amigos que estudiaron una especialidad y son muy felices ahí. O que estudiaron una especialidad y ahora son administradores de hospitales. Yo estudié un doctorado para hacer investigación y ahora más bien doy clases. Me dedico a la industria. Es decir, hay muchos caminos y realmente nunca decides cuál es tu camino hasta que tomas la decisión. Y justamente volviendo a la idea del internado. De nuevo, ahí aprendí tantas cosas. Yo tenía dos compañeros en el internado que venían de Estados Unidos. El más grande de ellos tenía 40 años. Él había sido técnico en urgencias médicas toda su vida y era muy contento siendo técnico en urgencias médicas. Y entonces él nos contaba la historia. Ahorita estaba de interno en el hospital en México. Todos dijimos de dónde salió esta persona. Entonces él nos contaba que en una de las ocasiones que había llevado un paciente a urgencias, de pronto por alguna razón había entrado y se había desmayado ahí en el quirófano. Y que cuando se levantó, vio hacia arriba y contaba a este compañero que vio los ojos más hermosos que había visto en toda la vida. Y que se enamora de un anestesiólogo. Y en ese momento empieza a seguir con ella. Se casan, son muy felices. Pero él decide ahora tomar el camino de la medicina. Y a sus 40 años yo lo veía y sufría por el pobre Julian. Estaba agotado, ya no podía más. Decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero acabó el internado y después se fue a Estados Unidos, se regresó a Estados Unidos para seguir con su formación médica. Y así varios de mis compañeros ya tarde en la vida decidieron o que querían estudiar medicina, o que querían estudiar una especialidad, o que no querían una especialidad. Entonces creo que realmente nunca decides qué es lo que quieres hacer. Y creo también que eso es bastante bueno. O sea, tú tienes la capacidad de cambiar de rumbo en algún momento. Y eso no significa que lo que hiciste antes no valga. Porque siempre el conocimiento vale y las experiencias y te forman como un ser humano. Pero en cualquier momento puedes cambiar y puedes darle un giro de 180 grados a tu vida y dejar atrás la vida que tenías para hacer algo más. Entonces creo que nunca decides. Yo no lo he decidido. Si alguna vez lo decido, serán los primeros en enterarse. Muy bien, perfecto. Otra persona pregunta, ¿cómo inicias el camino de la investigación? Ahí también creo que hay muchas respuestas. Yo personalmente desde la carrera me gustaba mucho. Entonces me fui a meter al laboratorio con el jefe de investigación. Hice protocolos. Me fue muy bien. Me gustó mucho. Y entonces me seguí. Hice el doctorado, que el doctorado es realmente lo que te entrena profesionalmente para hacer investigación. Pero eso no significa. He conocido ahora en mi vida muchos médicos especialistas que nunca hicieron un doctorado y que hacen investigación y que se formaron de diferentes maneras y tienen sus bases de datos y le sacan estadística y publican muy buenos artículos sin nunca haber hecho un posgrado. Entonces creo que realmente lo único que necesitas para hacer investigación es querer hacer investigación. Y eso te va a ir llevando a que descubras las herramientas para poder hacerlo y hagas como grupos de trabajo para poder desarrollar esta labor. Entonces realmente yo diría si tú quieres dedicarte a la investigación, lo primero que tienes que hacer es ver cómo se escribe, cómo se analiza, cómo se crea un artículo, estadística muy básica y empezar a buscar otros colegas que hayan hecho investigación. Ya sea porque tuvieron una formación en un posgrado dedicado a hacer investigación o porque tienen mucha experiencia haciendo investigación. Entonces básicamente es buscar dónde existe ya, acércate ahí y ve qué puedes encontrar. Y muchas veces los doctores que tienen experiencia te dicen, ¿sabes qué? Vente conmigo, ve mis bases de datos, ayúdame a acomodarlas. Mira, estoy escribiendo este artículo, ayúdame a escribirlo. Y al final apareces en la publicación o no, pero apareces en la siguiente. Entonces es buscar dónde está e ir tras ella. Sí, porque parece que esta persona pregunta específicamente acerca de cardiología y aspectos moleculares y fisiopatológicos de cardiología. Pero realmente yo creo que sí es mucho más identificar qué personas están haciendo investigación y acercarte a ellas porque realmente no es un camino diseñado, así como por ejemplo el de la famosa especialidad, en el que entras a medicina, después tu internado, servicio, especialidad, bla, 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 consultorio, toda la vida. Entonces creo que la investigación tiene muchos caminos o muchas entradas. Entonces dependiendo de lo que más te gusta en este caso, que es cardiología y buscas fisiopatología o lo molecular, más bien deberías de acercarte a personas que ya lo están haciendo para que te orienten y puedas empezar a practicar acerca de la escritura de los artículos, cómo hacer la investigación, los puntos básicos de cualquier investigación, etcétera. Pero yo creo que es lo más importante, acercarte a personas que ya lo están haciendo y que te dejen información acerca de eso. Y generalmente si tú te acercas, primero lo más importante yo creo que es tener humildad de acercarte y pues demostrar que realmente o demostrar lo que sabes, sin embargo, demostrar las ganas de aprender, ¿no? Y de decir, estoy a la disposición de lo que se necesite, vengo a aprender tal cual, ¿no? Y los caminos realmente son muchos, la vida da muchas vueltas. Ah, es correcto. Entonces uno nunca sabe a qué persona que te vayas a acercar va a darte la oportunidad de enseñarte cosas y de que puedas aprender muchas más y salir adelante en lo que más te gusta. Que en este caso mencionas que es cardiología y los aspectos moleculares, supongo. Entonces no sé a qué te refieras específicamente de los aspectos moleculares, pero el punto es nunca cerrarte, buscar abrir tu mente y buscar a médicos que ya estén haciéndolo y poco a poco ir escalando. Y no te rindas, encontrarás a alguien. Sí, así es. Y si te podemos ayudar, aquí hay contenido de investigación. Siguiente pregunta. La siguiente es un poco extraña, pero está muy bien, porque tal vez se podrían identificar contigo. Preguntan qué tipo de música te gusta. Ok, qué tipo de música. Bueno, he pasado igual por varias fases musicales. Me gusta mucho la música clásica, de la música clásica. Mis compositores favoritos, aunque son muy trillados, son Tchaikovsky y Beethoven. Maravillosos, maravillosos. Pero he tenido muchas otras facetas. Me gusta también algunas cosas de rock. Soy muy fanático, por ejemplo, que no es necesariamente rock, pero los Beatles me encantan. Aerosmith, Queen, todas estas bandas famosas. Y U2 también muy, muy buena. Me gusta mucho su música. Así como cosas más actuales, Coldplay me gusta, Imagine Dragons, One Republic me gusta. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Qué tipo de música no me gusta mucho? Debo confesar que la banda no soy tan fan. Allí en La Paz la escuchábamos mucho, entonces se me pegaron algunas canciones, pero no son mi música preferida. Y el reggaetón tampoco me gusta demasiado. No, le gusta el reggaetón. No, confieso que no. Lo intento, de veras lo intento, pero no es tanto mi tipo de música. Tiene algunas canciones padres, pero no, yo no elegiría así como escucharlo espontáneamente. No. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es acerca de cuándo vas a sacar un video de las 10 infecciones más contagiosas. Según yo, ya tienes algo así. Y subimos un video de las 10 infecciones más mortales que habían matado más gente en la historia. Les dejamos el enlace en la parte de arriba para que lo vean. Y de ahí dijimos que íbamos a sacar otro video de las 10 más contagiosas. Ok. Ahí el tema es, seguramente. Los prometiste. Es correcto. Muchas veces cuando estoy haciendo un video, prometo que voy a hacer otro video. Esto es porque sería como la continuación natural de esos videos. Entonces, trato de sí seguir, es decir, de sí cumplir los videos que he prometido y darle una continuidad. Sin embargo, pues podrán notar que no subo con tanta frecuencia, porque YouTube no es a lo principal que me dedico. Tengo como siete trabajos porque no sé decir que no. Y entonces después me encanta y entonces seguiré subiendo contenido, pero me es difícil encontrar el tiempo. Dicho esto, lo que hago es subo un video, veo cómo le va el video, qué tan popular es, qué tantos comentarios, qué tanto le sirve a la gente. Y si le va muy bien, entonces me sigo por esa línea y trato de darle más prioridad que a otros videos que no les va tan bien. Y esto es porque a fin de cuentas hay temas que son muy interesantes. Por ejemplo, top 10 de enfermedades infecciosas. Puede ser muy interesante, pero pienso que a lo mejor en el contexto del día a día, la persona, el paciente que ve el video o el médico que ve el video, no le es tan útil como entender, por ejemplo, generalidades de la influenza. Y entonces me voy por ese otro camino. Entonces, ese es uno de los parámetros que uso para elegir. También cuando me piden muchas veces el video, pues digo, sabes que ya lo tengo que hacer porque todo el mundo quiere verlo. También sí, por ejemplo, hay algunos temas que a YouTube no le gustan, están casi prohibidos. Entonces subo el video, se desmonetiza, que no es lo principal que yo tomo en cuenta, pero además no se recomienda demasiado. Ahí YouTube por el algoritmo puede recomendar mucho o poquito un video. Entonces, si hay ciertos videos que los subo y realmente no se recomiendan, entonces nadie los ve. Digo, bueno, ¿para qué gastar horas? Porque cada video tengo que prepararlo horas antes, porque es leer la literatura, ver qué es bueno y qué es malo, hacer las diapositivas, grabar, que grabar es un dolor de cabeza porque soy pésimo grabando, la iluminación, el audio, todo. Entonces siento que no vale la pena en el momento en el que estoy, con tan poquito tiempo para desarrollar contenido, hacer videos un poco más interesantes, pero ya de temas oscuros que no tienen tanta relevancia en el día a día. Entonces, para contestar a esta pregunta, no lo tengo preparado todavía. Ojalá pronto pueda dedicarme a hacer esto. Me han pedido otros videos de temas también no tan frecuentes. Entonces espero llegar algún día a esos videos, pero ahorita tengo otras prioridades, acabar los temas de fisiología, empezar y subir más videos de pharma, que son muy pedidos, acabar con los de enfermedades mentales, que también son muy, muy importantes. Esas son ahorita un poco las prioridades que hay en el canal y ya después meternos un poquito más de lleno en enfermedades infecciosas. Y ahí sí, a lo mejor hacer más en el formato de top 10 y en otros formatos que hemos estado desarrollando. Ok, muy bien. Pues sí. Y la última pregunta es, ¿cómo ves a la investigación? La investigación, supongo que se refieren a la investigación básica, ajá, en México de aquí a 10 años. Ok. O bueno, si puedes dar un comentario acerca de la clínica también. Claro, claro. Bueno, ese es un punto importante. Primero, la investigación se divide en muchas partes. Las principales son la investigación básica, en la cual nosotros hacemos estudios en animales, cultivos celulares, en moléculas, modelos computacionales. Y la clínica, que es, bueno, en el campo de la medicina. Y la clínica que es con pacientes. Y ahí puedes tomar bases de datos, los historiales del paciente, o directamente ir al paciente y darle algo para ver qué le pasa. Y hay una parte que está creciendo y naciendo en el mundo y en el país, que es la medicina traducional o traslacional, que es tomar conceptos de la investigación básica y pasarlos a la investigación clínica. Entonces, en México realmente estamos en un punto, no quiero decir crítico, pero muy importante para el futuro de la investigación en este país y creo incluso que en el mundo. México no es tradicionalmente un poder en cuanto a investigación. No tenemos muchos artículos para la cantidad de investigadores también tenemos o de gente que se gradúa del doctorado. Tenemos poca investigación y esto tiene mucho que ver con la cultura del país. En este país yo creo que son médicos que tienen muchísima experiencia, muchísimas bases de datos, pero no publica nada porque no los entrenaron y no les enseñaron que es algo valioso el publicar y el hacer investigación. Sin embargo, como están entrando nuevas generaciones, creo que sí se está tratando de empujar mucho para aumentar investigación básica e investigación clínica. Muchos sabrán, ahorita hay un cambio de gobierno, hay muchos cambios en el CONACYT, que es como la estructura que regula la investigación en México. No sabemos cómo van a quedar todos los cambios, si serán buenos, si serán malos, como que estamos ahorita todos a la expectativa. Ahora es importante mencionar que el gobierno no debería ser la única fuente de investigación y no porque el gobierno apoye o no apoye a la investigación si vea que no la debamos hacer. Entonces tenemos también otra cosa que está desarrollándose en este momento y es que la investigación clínica en el país está creciendo bastante. Muchas compañías farmacéuticas, y me consta por experiencia, están volteando hacia Latinoamérica porque hay muchísimos pacientes que tienen genes diferentes, que tienen una cultura diferente. Y entonces cuando llegan los fármacos y cuando llegan las intervenciones, no funcionan exactamente igual. Y como México de toda Latinoamérica es de los países que tienen mayor nivel de investigación, probablemente ahí meteríamos también a Argentina, a Brasil y a Chile. Aunque hay muy buenas investigaciones en los otros países latinoamericanos, pues hay menor cantidad. Entonces realmente estos cuatro se están convirtiendo en lugares a los que estamos volteando la industria para financiar estudios de investigación locales. Y eso por supuesto implica que se invierte mucho más dinero y si hay más dinero también se generan o se forman más investigadores y hay más recursos para hacer investigación. Si en este momento creamos, pienso yo, un como círculo virtuoso, un circuito de retroalimentación positiva en el que se trae dinero, se hacen estudios, los estudios tienen impacto y forman recursos humanos. Y entonces es más fácil traer estudios. Yo creo que rápidamente, en unos 10 años, podríamos convertirnos en uno de los países más importantes para hacer investigación. Porque tenemos muchísimas personas, porque tenemos una gran, gran extensión territorial que habla español, que tiene genes similares, que todos estamos en comunicación. Entonces creo que podría ser algo muy, muy bueno, pero lo que tenemos que hacer necesariamente es empezar a publicar más y empezar a formar más investigadores. Que todos sepamos que la investigación es importante, que todos hagamos desde nuestra trinchera más investigación que sea publicada. Es decir, cada residente, cuando acabe su tesis, ver cómo la puede publicar. Cada estudiante de medicina, cuando se acerca al hospital, preguntar por bases de datos que pueda analizar y mandar a publicar. Y médicos adscritos, por supuesto, entrenar a los residentes y entrenar a los nuevos médicos para que sepan cómo hacer investigación. Y una vez que ya tengamos esta rueda andando, yo creo que podemos convertirnos en Latinoamérica y específicamente en México, como una de las zonas más importantes para hacer investigación. Pero hay que empezar en este momento. Esa sería como mi respuesta. Perfecto. Pues son todas las preguntas. Muchísimas gracias por contestarlas todas, por dar tu experiencia. Muy importante y muy valiosa. Muchísimas gracias. Pues sí, esa fue entonces las preguntas que nos hicieron. De todos modos, pueden seguir subiendo preguntas y haremos después, si les interesan más videos de este tipo. Agradezco mucho a la doctora Georgina. Ella, la verdad, es ginecóloga. Ella es la que edita y supervisa todos los videos de ginecología, porque ella sí le gusta y ella sí le sabe. Bueno, hemos tenido poquitos videos últimamente porque hemos estado enloquecidos de trabajo, pero yo espero ya empezar a subir otra vez videos de fisiología, de pharma y de dedicados a pacientes de temas muy importantes. De hecho, estamos trabajando de insuficiencia renal. Ojalá ya salga muy pronto. Y pues espero les haya gustado. Espero que nos acompañen muchos años más en este proyecto que tenemos de hacer videos, de educar a la gente, de que se haga más investigación. Yo creo que podemos cambiar el mundo y lo estamos haciendo. Siento que realmente lo estamos haciendo a través de este tipo de estrategias. Agradezco muchísimo a todos los suscriptores que ya son casi 60 mil suscriptores. Realmente nunca pensé que seríamos tantos, tantas personas interesadas en este tipo de temas. Pero pues ahí vamos y cada vez somos más. Agradezco mucho a todos los que nos apoyan en Patreon, que Patreon se ha convertido también en un apoyo muy grande. Como les comentaba, muchos temas no les gustan en YouTube, entonces los desmonetiza. Y el hecho de que tengamos gente que nos apoya cada mes con directamente dinero, nos ayuda a contratar escritores médicos, a pagar salarios, un poco de edición de video, o un poco de más comunicación en redes sociales y será también especial para seguir creciendo. Y como siempre también, ayúdanos a cambiar el mundo y compartan la información.